Nuestra agencia artística tiene la exclusividad absoluta sobre eso. Para los bailes será. Pero no olvide que son exclusivos de mi sello grabado. No discutamos eso. Nosotros queremos pagar esa exclusividad. Al canal le sobra dinero para superar cualquier propuesta. Nosotros tenemos un patrocinador que paga lo que sea. Podemos entrar en una combinación siempre que me interese a mí. Usted, señor, confórmese con su porcentaje, que ya es bastante usura. Mira sus palabras, señora. Nosotros nos contratamos cuando no eran nadie y ustedes le daban con las puertas en las narices. El éxito lo fabriqué yo con los riscos. Yo, señores, dándoles cabida y difusión a través de la radio. Yo les hice la promoción con mi revista. Y ahora vienen ustedes a descubrirlos. ¿Son todos Cristóbal Colón? La televisión es el vehículo difusor más importante de todos los tiempos. Que lo va a consagrar artísticamente. Y económicamente, porque los va a hacer ricos. Entonces paguen lo que valen. Perdón, perdón, señores, perdón. Oíganlo, por favor. ¿Y a nosotros? ¿No nos van a escuchar? No. Usted no habla. Usted se calla. Usted no opina. Usted es una mercadería y nosotros, los vendedores y compradores. ¿Entendió?